Bueno, vamos a ver la representación gráfica del lugar geométrico de las corrientes. Esto es lo que se conoce como el diagrama del círculo. Fíjense que ahí hemos traído a la izquierda, hemos puesto como título de resumen lo que era el circuito equivalente que ya hemos conocido y la ecuación. Entonces, teniendo en cuenta también lo que ya hemos visto de la representación de los lugares geométricos y la relación que existe entre la impedancia y la corriente que une la inversa de otro, bueno, fíjense que tenemos la representación del lugar geométrico, estamos hablando de la corriente I2 nada más, o sea, del segundo sumando que aparece en la expresión de arriba, y fíjense que tenemos una impedancia que va a tener una parte reactiva, que es Xφ, que es constante, mientras que la parte resistiva, que va a estar, digamos, desde el eje real en el plano complejo hacia la izquierda, tenemos entonces la parte real positiva, variable y la parte imaginaria constante, la parte imaginaria entonces es Xφ y fíjense que, bueno, ahí tenemos puntos que son fáciles de identificar, que son los puntos S igual a infinito, S igual a 1, y bueno, y S igual a 0 que estaría en el infinito, pero que representan cada uno de ellos, bueno, tenemos cuando S es igual a 1, que es, digamos, tendríamos el caso de que la máquina está en reposo, en el arranque, en ese momento, con S igual a 1 vamos a tener, como parte resistiva, la suma de R1 más R2, R2 más, y la parte reactiva va a ser siempre Xφ, del mismo modo, si S fuese infinito, nos va a quedar solamente R1 como parte resistiva, y en el caso de que S fuese 0, vamos a estar en un punto del infinito, y lo que nos interesa en realidad son todos los puntos comprendidos entre S igual a 1 y S igual a infinito, entonces eso se interpreta en la parte izquierda del diagrama, y viendo todo eso en la parte de la derecha quizá es la inversa, porque es 1 sobre eso, tenemos el lugar geométrico de la corriente de I2, lo que sí hay que tener en cuenta es que este sería un lugar geométrico de I2, que no está girado el ángulo 2α0, por lo tanto, tenemos pendiente ese giro, pero fíjense que la representación de los puntos P1, el punto P infinito, y el punto que corresponde a S igual a 0, están perfectamente identificados en ese diagrama. Tiene particular interés acá el hecho de que las ordenadas, o sea, las líneas verticales que tenemos como componente de lo que serían las corrientes, del lugar geométrico de cualquiera de esos puntos sobre el círculo de las corrientes posibles de I2, tienen que ver con la potencia, porque básicamente es I por coseno de phi, entonces tenemos que pensar que todos los segmentos verticales, o sea, las componentes verticales de la corriente, es proporcional a la corriente activa, por ejemplo, yo puedo decir que la potencia que desarrolla la máquina, la potencia activa en el momento del arranque, o la potencia que toma la máquina, potencia abatada, va a ser I phi al cuadrado por R2 más, en el momento, o sea, cuando S es igual a 1, y multiplicado por 3, obviamente, ya hemos dicho, esos son diagramas fasoriales, yo quiero saber cuál es la potencia de la máquina tripásica, tengo que multiplicar por 3. Bueno, y así sucesivamente para cualquier otro punto. Veamos entonces qué pasa ahora cuando tenemos en cuenta el ángulo de giro de la máquina. Bien, si nosotros hacemos entonces girar el ángulo 2 alfa cero, que es lo que nos estaba faltando, vamos a llegar al lugar geométrico de I2, y si además de eso le sumamos la corriente de vacío, ya tenemos el lugar geométrico completo de la corriente de entrada de la máquina, es decir, I1 en función de S. Eso es lo que se llama el círculo exacto, o círculo de Osana. Después vamos a ver que hay otro que es el reducido. Pero bueno, lo cierto es que en este diagrama, ya vamos a ver en detalle cómo se lo arma, pero aquí se pueden observar, el punto P es un punto de funcionamiento de la máquina, y desde el punto P1 sería el punto de arranque, y el punto P0 sería el punto de sincronismo. Entonces, iríamos nosotros, la máquina iría desde P1 hasta P0, si es que llegase a sincronismo, obviamente que no llega. Pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo se lo construye el diagrama, pero desde el punto de vista de la utilidad de este diagrama, es muy, muy potente la información que nos da, porque acá tenemos datos relativos a todo el comportamiento de la máquina. Fíjense que aquí tenemos la corriente I1, está formando con la tensión U1 un ángulo phi, y esa sería la potencia de entrada de la máquina. U1 por I1 y por coseno de phi1 sería la potencia de entrada. Bueno, ya vamos ahí viendo cada una de las... en detalle cómo se lo arma al círculo. Bien, la construcción del círculo la vamos a hacer en el laboratorio, cuando se pueda, y es un práctico que hay que hacerlo, y no necesariamente lo vamos a construir exactamente la misma forma que lo estamos dando aquí. Ya lo vamos a ver en su momento. Pero bueno, una de las maneras que se puede hacer la construcción es primero hay que ubicar la corriente I1, cero, que tiene un ángulo alfa cero, que es arco tangente de R1 sobre X1, esa es la tangente de alfa cero. Bueno, aquí hacemos una suposición que la tangente de alfa cero es aproximadamente igual... la tangente de alfa cero es R1 sobre X1, y la de 2 alfa cero es 2 R1 sobre X1, eso no es exactamente cierto, pero bueno, es muy muy chiquito el ángulo, entonces muy bajo el error que se comete. Lo cierto es que primero se ubica, para ubicar el punto P sub cero, que sería el punto que tiene I1, cero, podríamos hacerlo directamente con el módulo de I1, cero, y con el ángulo alfa cero, pero lo hacemos de tal modo que lo partimos en dos, digamos, primero hacemos un primer segmento que sería I1, cero sobre 2, o sea, IX sobre 2, y después tenemos otro segmento, ese va sobre el eje del imaginario, y el otro segmento lo abrimos en el ángulo, o sea, le ponemos el ángulo 2 alfa cero, ese segmento sería el que va de M sub mu a P cero, si ustedes lo ven un poquito, van a ver que desde el punto de vista trigonométrico es lo mismo, el ángulo alfa cero y partir por la mitad del segmento. Bueno, lo cierto es que, ¿para qué? Porque si yo hago el punto M sub mu P cero, ya tengo el ángulo, la dirección que pretendo, que es la del giro de 2 alfa cero, entonces ubico después a partir de P cero, el segmento P sub cero M, y ese segmento P sub cero M o M sub m, va a tener una parte que es IX sobre 2, la que ya hemos dicho, y la otra que va a ser I sub phi sobre 2, que es conocida, es 1 sobre 2 X phi. Bueno, de ese modo, ubicando esos dos módulos, se llega al punto M, que es el punto, es el centro, digamos, del círculo, el punto que estamos buscando. A ver, sigamos ahora. Bien, ubicado el punto M, entonces podemos hacer el círculo, o sea, trazamos el círculo, ya conocemos un punto de paso, y tenemos el centro, se puede trazar el círculo. Ahora lo que corresponde, es determinar los puntos P infinito prima, y P uno prima, a partir de P sub phi. Bueno, una de las formas, como es la que está indicada ahí, a partir de la corriente, otra que es la que vamos a hacer en el práctico, y que es, creo yo, más fácil, es determinar el diámetro, en escala de impedancias, X y phi. O sea, X y phi, el diámetro del círculo, representa una cierta cantidad de centímetros, y eso tiene que ver con una cierta impedancia X y phi, que nosotros la podemos determinar. O sea, el diámetro es el X y phi. Entonces, a partir de ahí, R1 y R2 más, son datos que se conocen, se pueden ubicar, digamos, sobre la perpendicular, a la recta de 2 alfa cero, que pasa por el punto P sub phi. Entonces, ahí se pone R1 y R2 más. Son dos valores de resistencias. Esos dos valores, me permiten a mí ubicar los puntos P, en la escala que corresponda, y me ubico los puntos P1 prima, y P infinito prima. De ese modo, trazo los segmentos P0, P1 prima, y P0, P infinito prima. La intersección con el círculo, me da los puntos P1 y P infinito, que corresponden, por supuesto, a los puntos de S igual a 1, y S igual a infinito. Bueno, y de ese modo, queda determinado todo el círculo ya. Ahí hay dos rectas, que se conocen como bases de potencia, y bases de momento, o línea de potencia, o de pares, bueno, tiene algunos nombres más o menos parecidos, pero lo que significa básicamente, es que, yo puedo decir, que trazo, por ejemplo, una línea tangente al círculo, y voy a obtener, fíjense, una línea tangente al círculo, y me va, el punto de tangencia, me va a dar el valor, del momento crítico, es decir, a partir del punto de tangencia, bajo con una perpendicular a 2 alfa 0, y hasta llegar al punto de la base de momento, ese segmento, que va de MK, hasta la intersección con la base de momento, me está dando una cierta longitud, que con una base, con una escala de momentos adecuada, yo puedo determinar, en Newton por metro, cuál es el momento máximo de la máquina. Del mismo modo, por ejemplo, en el punto P, yo puedo tener, cuál es el momento, que tiene la máquina, en el punto P, que sería el segmento, que va desde P, hasta la base de momento, que sería el punto B, B larga, entonces ese segmento, en su correspondiente escala, multiplicando por la escala, me va a dar también, en Newton por metro, cuál es el momento nominal, de la máquina, si P es el punto de trabajo nominal. Bueno, del mismo modo, hasta la base de potencia, yo voy a tener, por ejemplo, el segmento PC, me va a estar dando, cuál es la potencia mecánica, que está entregando la máquina, y cuál, y el segmento CB, me va a estar dando, la potencia, que se está disipando, potencia batada, que está disipando, en la resistencia R2+, así también, el segmento, desde A hasta P, va a ser la potencia total, que está tomando la máquina, incluyendo, no las pérdidas de hierro, pero sí las pérdidas de esta tórica, de, digamos, del cobre. Bueno, de ese modo, ya tenemos casi cubierta, toda la información, fíjense, por ejemplo, en el punto P1, tengo MA, el segmento MA, que sería el punto que va, pasa por M1, perpendicular, a 2 alfa 0, hasta la base de momento, ese va a ser el momento, de arranque de la máquina, hagan como ejercicio, por ejemplo, imagínense, si R2, R2+, fuera un poquito más grande, tuviese un valor más grande, ese, y reconstruimos el círculo, vamos a ver que el punto P1, se desplazaría sobre el círculo, hacia la izquierda, y el momento MA, sería MA prima, más grande que MA, eso es la primera ventaja, que tienen los motores, con rotor bobinado, que permiten aumentar, el momento de arranque, intercalando resistencias, rotóricas, a través de los anillos rosantes. Otro de los elementos, o de la información, que se saca del círculo, es lo que se conoce, como la recta de resbalamiento, este, bueno, la forma de determinar, eso permite determinar, el resbalamiento, de cualquier punto de trabajo, de la máquina, o en cualquier momento, de la máquina, este, ¿cómo se hace? se fija un punto arbitrario, en la parte, del semiciclo inferior, generalmente, S, y a partir de ese punto, se traza la recta, S, P, este, infinito, y S, P0, bueno, una vez que se han trazado, esas dos rectas, se busca, o la, se traza, una paralela, a S, P infinito, que corte, a la recta, S, P1, y S, P0, y donde las cortas, se determinan los puntos, con la intersección, con S, P0, el punto cero, y el, donde la intersección, de S, P1, es el punto uno, ese segmento, se lo divide, en partes iguales, y es lo que se conoce, como la regla, o recta, de resbalamiento, eso permite, calcular, el, tirando una línea, desde un punto de trabajo, P, como está ahí, en el dibujo, hasta S, la intersección, de ese segmento, PS, con la recta, de resbalamiento, me permite a mí, determinar, cuánto vale el resbalamiento, en el punto P, por ejemplo, ahí como está hecho el dibujo, tendríamos que ese vale, por ejemplo, 1,5, o algo por el estilo, este, del mismo modo, podría, por ejemplo, si yo me imagino, cuál es la recta tangente, a la base de momento, al círculo, y, este, podría saber cuánto vale, SK, supongamos ahí, imagínense, que estamos trazando una recta tangente, al círculo, paralela, a la base de momento, y tendríamos, qué sé yo, 0,25, o una cosa por el estilo, bueno, eso lo pueden hacer ustedes, este, y es una forma de, de sacarle más información, al círculo, bien, además del, del círculo de Osana, que es la representación gráfica, del lugar geométrico, de la corriente, de forma exacta, existe lo que se conoce como, el diagrama de Heyland, que es, el diagrama circular simplificado, entonces, para eso, se hacen algunas consideraciones, que, bueno, resultan aceptables, en la gran mayoría de los casos, nosotros vamos a hacer, en nuestro laboratorio, un ensayo, para determinar, los dos círculos, de Heyland, y el de Osana, y vamos a ver bien, cuál es la diferencia, o cuál es el error, que se comete, según que se use uno u otro, pero bueno, desde el punto de vista, teórico, lo que se, considera cuando se hace Heyland, digamos, que se conoce, es conocido, que R1 y X1, son mucho menores, que la rectancia dispersión, perdón, de magnetización, de manera, que, en el circuito, que habíamos visto original, con el que arrancábamos, podíamos suponer, que la rectancia derivada, esta de, rectancia, de magnetización, es prácticamente infinita, es mucho más grande, que los parámetros serie, la que está en derivación, eso quiere decir, que en el estado de trabajo, de la máquina, la caída, en los parámetros serie, la podemos despreciar, si eso se acepta, entonces podemos pasar, la reactancia derivada, hacia la entrada, del circuito, de manera que nos queda, la reactancia de dispersión, en la, en la, perdón, la reactancia de magnetización, nos queda, en la entrada del circuito, de ese modo, adentro, como hacemos con el transformador, nada más, que en el transformador, lo sacamos definitivamente, a la reactancia de, de paralelo, la reactancia de magnetización, pero acá no, acá la ponemos a la entrada, no la sacamos, pero si nos permite, agrupar, los parámetros, del primario, de resistivos, y los reactivos, el primario y secundario, de modo que nos queda, la ecuación, de la corriente de entrada, nos queda, una corriente, y su mu, que sería la que se deriva, por la reactancia, de magnetización, habría otra corriente, derivada, por la, por la RFE, que sería la perda de hierro, que no está indicada, pero, y bueno, fundamentalmente, lo que nos interesa, es la corriente I2', que sería la que circula, por el circuito, que queda, que digamos, que la suma de los dos, bueno, es fácil ver, que el módulo, de esa, de esa corriente I2', bueno, va a ser, lo que está indicado ahí, del mismo modo, que si yo digo, que alfa es el ángulo, voy a tener, que la reactancia, sobre la z, va a ser el seno de alfa, eso permite, determinar, bueno, esa ecuación, que está indicada ahí, el análisis, es más sencillo, cuando se hace Heller, bueno, este, si nos concentramos, entonces, en el lugar geométrico, de la impedancia, únicamente, vamos a ver, que la, el circuito, que está representado, ahí arriba, que hemos dicho, que era, el que aceptaba, aquellas suposiciones, se puede decir, que el lugar geométrico, de la impedancia, va a ser, el que está representado, en este, en este gráfico, donde vemos, que tenemos, una z, que tiene, una parte, este, imaginaria constante, igual que teníamos antes, y una parte resistente, resistiva, de resistencias, R1 y R2 sobre S, que, eh, varían con S, entonces, tenemos, una, el lugar geométrico, de las impedancias, va a ser, esa impedancia, ZS, que va a ir variando, según, cuánto valga, la velocidad de la máquina, este, y bueno, la representación, de, de la corriente, de I2, o sea, la corriente, que tiene que ver, con esa impedancia, es la inversa, de esa, de esa recta, que va a dar el círculo, que está indicado ahí, y eso va a dar el lugar geométrico, de las corrientes, ahora, ese valor de I2, I2 prima, habría que agregarle, el, I1, cero, bueno, acá, tiene importancia, ver que trabajamos, con valores referidos, I2 prima, ya no hablamos, de los, super dos, o de los super más, eso tiene que ver, con el hecho, de que estamos trabajando, con relaciones, de transformación real, es decir, este, y es, la, la situación, se reduce, o se simplifica, considerablemente, respecto del, de lo que trabajábamos antes, porque no hay ese desplazamiento, fíjense que, ya lo vemos ahora, en la diapositiva que sigue, tenemos ejes, coordenados ahora, paralelo, a los lugares, a los lugares geométricos, bueno, y esta sería entonces, la representación, del círculo de Heiland, en donde, este, como les decía, tenemos los ejes, coordenados, este, paralelo, con la, con el círculo, fíjense que el círculo, no está girado, o sea, ahí vamos a tener, fíjense que la corriente I0, tiene una componente IFE, que ahora sí, incluye, porque está marcada así, IFE, en esa IFE, está marcada, está incluida, la resistencia, representa las pérdidas del hierro, también está en la resistencia rotórica, perdón, estatórica, del cobre, pero bueno, ahí tenemos, a partir del lugar geométrico de la impedancia, hemos obtenido el lugar geométrico de las corrientes, y entonces la corriente I1, sería la corriente del lugar geométrico resultante, la I0, y la I'2, y fíjense, bueno, los demás, es todo parecido, todo muy igual, tenemos la recta de momento, la recta, bueno, la línea de aquí, le llama línea de potencias, y línea de pares, que le llamamos a nosotros, base de potencia y base de momento, es lo mismo, este diagramita que estamos viendo acá, igual que la anterior, vienen del, 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 de Mora, que está, un poco más, un poco más detallado, quizás este, más sencillo, y bueno, y la representación de las resistencias, también exactamente igual, a partir de la, aquí lo importante, entonces, saca la resistencia, o la impedancia, que en realidad es una reactancia, diámetro del círculo, y a partir de ahí, se ubica la resistencia, R1, y R'2, y bueno, eso ya me permite hacer todo el diagrama, todo el diagrama del círculo, entonces, este, bueno, esto también lo vamos a hacer, y ya cuando llegue el momento, de hacer las clases prácticas, de laboratorio, vamos a volver, sobre los métodos constructivos, los detalles, y sobre todo, la parte de las escalas, que bueno, veamos un poquito ahora, bueno, acá tenemos una, una breve descripción, de cómo se hace la, el tema de la, de las escalas, ya lo vamos a ver, esto realmente, es importante, muy importante, porque bueno, a partir de ahí, se saca toda la información, de la que estamos hablando, pero, lo más importante de todo, es hacerlo al laboratorio, hacerlo al ensayo, y vamos ahí viendo, cómo se determinan las bases de potencia, y de momento, de todos modos, lo que estamos diciendo aquí, es que, lo primero que se hace, cuando se hace la, la construcción gráfica de esto, es elegir una escala de corriente, y de esas son, las escalas de corriente, a partir de ahí, porque esto sale, de un par de ensayos, que se hacen en el laboratorio, de vacío y corto, de la, de la máquina, del corto de la máquina, de rotor bloqueado, quiere decir, sujeto, el rotor sin que gire, se hace, se hace circular la corriente nominal, y el otro ensayo que se hace, es el de vacío, que se alimenta con tensión nominal, y la máquina gira en vacío, bueno, en ambos casos, se miden potencia, corriente, y demás, y lo primero que se hace, para determinar el, el círculo, es, este, medir, las corrientes, y llevar, esos valores de corriente, a la lámina, a una, a una hoja, donde se va a hacer el diagrama, entonces, ahí se fijan, primero que nada, las escalas de corriente, a partir de esas escalas de corriente, uno dice, bueno, mido, 10 amperes, esto, quiere decir, tantos centímetros, bueno, a partir de ahí, se determinan las escalas, de resistencia, de impedancia, de potencia, de momento, así que eso, queda pendiente, digamos, el mayor detalle, para el momento, en que se hagan, la, las, las, las mayor detalle,